Hoy Gago fue el conductor de Boca. Con este Gago, Boca no necesita a Riquelme. Perdón, Boca necesita a Riquelme. Me está mostrando, esta imagen es muy chiquitita, me está mostrando que el domingo pasado así se retiraron a Saro y Fava. No, mirá. Y lo llevo a la casa, Dani. Al final son uno, hubo los dos. Nos vamos a pasear. Hubo los dos. Nos vamos a pasear. ¿Fava está manoteando algo ahí? No. La verdad que labura bien. ¿Fava es un hétero flexible? Ahí está. Ahí está. Estuvimos charlando en la previa. Como Alfredo Gatti. Alfredo Gatti dijo que iba a ser... O no, Alfredo. No, no ensucies a nadie porque en la previa hubo una charla del grupo sobre ese tema y quedó claro que no hay heterosexual flexible, hay bisexual. Y el que plantea ese tema es porque tiene intenciones sexuales. Yo te escuché el viernes a la noche en el programa de San Lorenzo, en la red, con Alfredo Gatti y con Gomina. Sí. Y los últimos 15 minutos solo hablaron de sus experiencias bisexuales. Exactamente. Perdón. No. No. Pará, pará. Pasa en el streaming de radio de la red. Escuchalo. El gaucho. No ensucies a todo porque Gomina no. Pero Gatti dijo que sí. Gatti lo piensa. Bueno, vuelvo otra vez. ¿Tenés algo para hablar de Independiente? ¿Vas a decir algo? Vamos a decir algo. A ver, cerrás, cerrás y...